Estamos produciendo y yo estoy dirigiendo un proyecto llamado Eufonio para Violeta. Es nuestro trabajo hasta el momento más ambicioso. Llevamos dos años grabando por nuestra cuenta. Sobre Violeta, una chica trans que descubre esta parte de sí misma a partir de la relación que tiene con su instrumento musical. El cortometraje toma esta metáfora, esta manera de expresarlo trans. A mí me interesa mucho sobre todo el tema de la representación porque siempre es muy hablado, muy noticiado, pero de verdaderas consecuencias siento que a veces no tanto. Generar narrativas diversas, equitativas y que vengan desde el respeto. De un asunto como muy fijo de, ah bueno, vamos a explorar un personaje trans desde la dificultad de la transición médica, que es lo que es más común. Y el objetivo de tener un equipo tan diverso es darle tanta participación que se pueda en cuestión de género y también de formación. Es posible ser feliz y ser trans, es posible ser creativo y ser trans. El punto es justo acercarme a las personas. Yo invitaría a que vieran lo que otras personas de la universidad están haciendo hasta lo que otros artistas aquí están haciendo, a lo que otros proyectos cinematográficos están haciendo. Hay muchas propuestas y solo pueden enriquecernos. Somos YMX.